Por otra parte, el día de hoy también se festeja el Día Nacional del Libro. Esta fecha fue establecida por decreto presidencial en el año de 1979. Esto para conmemorar también el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Uno de los lugares más antiguos de la ciudad y con un contenido cultural y educativo es la Biblioteca Municipal, una de las más antiguas en la ciudad, y abrió sus puertas al público en lo que hoy conocemos como el Teatro de la Reforma. Tiempo después se pasó a las instalaciones en las que hoy se encuentran en la Avenida Universidad. El paso del tiempo ha dejado ver que las personas han dejado de interesarse por la lectura. Por ello, la biblioteca cuenta con internet gratuito para ir avanzando con la tecnología y seguir acercando a la población. Quiero mencionarle que en la Biblioteca Municipal cuentan con diferentes libros que datan desde el año 1800 a la fecha. Algunos son únicos, por lo cual, si a usted le interesa leerlos, solo los puede hacer dentro de la misma, ya que cuidan de ellos por ser únicos. O bien, si le interesa leer otro, que cuente con el servicio, también se lo puede llevar a usted a casa, ya que cuentan con el servicio a domicilio y lo puede terminar de leer en su respectivo domicilio. Uno de los libros más interesantes que nos encontramos fue un escrito en latín y un libro de la historia de México cuando aún se escribía con Jota, que viene siendo 70 años antes de la independencia.